Hola, bienvenidos, mi nombre es Juan Diego Pérez, soy profesor de informática y llevo más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a cómo desarrollarlas y en este vídeo os voy a hablar de eventos en jQuery. JQuery es una librería que me permite manejar muy fácilmente eventos y el árbol de una página web. ¿Por qué se sigue usando? Porque es muy sencilla, los lectores se parecen mucho a los lectores css y hay librerías que están por encima que la usan y generan eventos para capturarse con jQuery, como por ejemplo bootstrap 4 que sigue necesitando de una herramienta como jQuery. Entonces vamos a ver en este vídeo cómo puedo tratar los eventos con jQuery. Si queréis tener información sobre mí podéis encontrarme en un usuario de twitter o a través de mi repositorio github.com barra package y donde tengo todos los materiales que tengo en clase y cursos que relacion que he desarrollado por ahí. ¿Vale? La primera forma de capturar eventos en jQuery es por nombre. Entonces vamos a ver cómo es esto. ¿De acuerdo? Vamos a definir por ejemplo un h1 que sea hola con este texto. Tengo que tener la librería jQuery cargada. Podéis comprobar aquí que la tengo. Y vamos a hacer un script que capture un clic sobre el elemento hola. Abro. Hago el document ready. Es decir, esto siempre es igual. Esto es sinónimo jQuery y estoy poniendo que esta función se ejecute cuando se acabe de cargar la página. Y voy a capturar un evento por nombre. Tengo que seleccionar el elemento sobre el que quiero capturar los eventos. En este caso solo tengo uno, que es el h1, y el nombre del evento. Clic y luego la función que se va a ejecutar, ese callback, con la información del evento. ¿De acuerdo? Entonces cuando haga clic, lo que quiero es que saque pues un alert. Pues has hecho clic. ¿Por qué hemos dicho que se captura por nombre? Porque existe una función jQuery que se llama clic y yo quiero capturar clic. ¿Vale? Vamos a probarlo. Tengo ahí ese h1. Si hago clic ahí, pues me sale el ales. ¿Vale? Pues podría hacer cualquier cosa con jQuery o con cualquier otra librería, pero estoy capturando el evento por nombre. ¿Vale? Si vais a la documentación de jQuery, en la sección de eventos, pues tenéis el nombre de todos los eventos que captura. Pues desde clic, doble clic, focus. ¿Vale? Tenéis ahí toda la lista. H over cuando paso el ratón, key down, si presiono teclas, cuando se carga, cuando muevo el ratón, cuando entro con el ratón en un elemento, etc. ¿Vale? No tenemos más que visitar esta documentación y ver el evento en el que estoy interesado. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Aparte de capturar el evento con nombre, puedo capturar el evento mediante el uso de la función on. El proceso es muy similar. En vez de tener este código, que yo voy a comentar, vamos a hacer lo mismo usando la función on. En versiones anteriores de Javascript se podía usar la función bind, pero está ya desaconsejado. ¿Vale? Sería lo mismo el selector y siempre lo mismo en jQuery, h1, la función on, y en este caso la función on recibe con los parámetros el evento que quiero capturar. Pues click. ¿Vale? Y la función que voy a ejecutar con el objeto evento y el código. Aquí estoy haciendo lo mismo, pero en vez de capturar el evento con nombre, lo capturo con la función on. Alert, clic con on. Ejecuto, perdón, grabo, recargo, y cuando haga clic sobre hola, pues clic con on. Estoy capturando clic, pero voy a ver que también puedo, en vez de capturar clic, puedo hacer mouse enter. Eso quiere decir que cuando yo entre con el ratón en el h1, pues me va a salir el alert. Enter. En vez de poner, no abre captura un clic, sino que voy a sacar entrando en h1. Bueno, dependiendo del evento en el que estoy interesado, lo grabo, y cuando yo entre en el h1, si no tengo ningún error en la consola, no hay ningún error. Vamos a ver. Vale, pues que no he puesto el evento bien. Entonces, el evento es mouse enter, pues estoy captando un evento que no existía. ¿Vale? Ya sale entrando en h1. ¿Vale? Si vuelvo a entrar, pues, ¡pluf! Vuelve a salir. Así, cualquier tipo de evento del que esté interesado. ¿Vale? Más cosas en relación a con los eventos. Yo puedo disparar eventos en los que esté interesado. Para disparar eventos, tengo una función en la documentación jQuery, en la sección de eventos, que es la función trigger. ¿Vale? La función trigger. Yo pongo el selector trigger y el evento que quiero mandarle. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. He capturado el h1, el mouse enter, y lo que voy a hacer es, sin entrar, lo que quiero es mandarle al h1 un mouse enter. ¿Vale? Y vamos a ver cómo me va a salir esta alerta. Si yo moveré el ratón, porque he mandado un evento mouse enter a este selector mediante la función trigger. Recargo. Y sin yo estar. Ah, bueno, sí, ya está. Ha salido sin yo tener que entrar. ¿Vale? Tenéis ahí la documentación. Perdón, en trigger. Tú le mandas el evento. Más cosas interesantes en relación a los eventos en javascript. Pues el objeto evento y la propagación. ¿Vale? Pues, si os habéis fijado, aquí le he pasado al manejador del evento un objeto que es event. Puedo llamarlo Pepe o Manuel, pero normalmente se llama siempre event. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene eso? Pues, en ese objeto vamos a tener cosas como todo lo que tenéis ahí. El resultado, el target, que es el elemento del árbol en que se ha producido. ¿Qué tipo de tecla ha producido el evento en caso de que sea un evento de tecla? También tengo la posición X y Y donde se ha producido el evento. Incluso puedo hacer que no se produzca el comportamiento por defecto. Esto es interesante cuando estamos tratando eventos relacionados con enlaces, formularios, etc. Incluso puedo evitar que se propaguen esos eventos en el árbol. Porque, como sabéis, en javascript, cuando hago clic en un elemento, mira si el elemento ese tiene un manejador. Y si no va el padre, mira si tiene un manejador. Y si no va el padre, a ver si tiene un manejador. Y así hasta que acaba el árbol del HTML. ¿De acuerdo? Así que todas esas cosas lo puedo hacer a través del objeto evento. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poquito de explicación sobre cómo tratar los eventos en JQuery. Si queréis más información, pues siempre tenéis ahí el manual de referencia en api.jQuery.com que tiene todos los detalles sobre todas las funciones.